Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de el horario en que me vean, el país donde me vean, el lugar donde me estén viendo ahora. Alguien me preguntó que cómo había yo aprendido inglés o cómo había sido mi contacto con el inglés cuando yo comencé a estudiarlo. Cómo fue que me involucré en el estudio del inglés o cómo aprendí. Algo así, era la curiosidad que me preguntaron, entonces dije, pues sí, sí voy a decir. Voy a comentarles, a compartirles mi experiencia de cómo fue que yo me involucré a estudiar inglés. Yo era un niño de 12 años cuando recién empecé a estudiar inglés. Yo recuerdo que cuando entré a la secundaria, aquí en México entran a la secundaria a los 12 años. No sé, en otros países. Y aquí en la primaria, lo que es, ahorita ya muchas escuelas se incorporan inglés, escuelas particulares. Yo estudié en una escuela pública, en una primaria pública y no teníamos nada de inglés. Entonces yo no sabía absolutamente nada de inglés. Y cuando entré a la secundaria, recuerdo que el profesor nos hizo un diagnóstico, un examen diagnóstico. Y ahí venía, por ejemplo, colores, venía lo que era color black, venía black. Y recuerdo tan, no se me olvida porque yo le puse blanco. Imagínate, yo no sabía nada de inglés que lo que es color black tan fácil. Mi lógica me dijo es blanco. Entonces, después comprendí que black es un color muy popular. Mucha gente sabe que es negro. Muchos niños. De repente, unas personas pasaron por allí a la casa de su servidor. Recuerdo que estaba mi mamá. Cuando estas personas llegaron, le dijeron, señora, ¿qué cree? Su hijo se ganó una beca. Su hijo fue seleccionado en un sorteo y se ganó una beca para estudiar inglés con nosotros. Y yo, la verdad, no me interesaba. Yo decía, bueno, pues inglés, ¿para qué? O sea, pues, que me dice, le dijeron a mi mamá, el niño de aquí de la vecina va a ir. Él también salió seleccionado y sus papás dijeron que sí, que sí va a ir. Dice mi mamá, bueno, pues, si el hijo de la vecina va, mi hijo también va. Mi hijo también, que aprenda, que estudie inglés. Y el gancho era de que yo debería estudiar tres años con ellos. Tres años. Y después ellos me iban a tramitar una visa para yo poder ir a Estados Unidos a practicar el inglés que había aprendido. Ese era como que el previo, como que el trofeo que yo me iba a ganar por estudiar inglés con ellos. Entonces parecía una oferta muy tentadora, muy práctica. Pero a mí no me interesaba. No me interesaba ir a Estados Unidos. No me interesaba ganarme algo. O sea, simplemente yo decía, pues, voy los sábados. Y fui. Recuerdo el primer día de clases. Un salón lleno como de 50, 60 niños de entre 8 y 12, 14 años más o menos. Y nos cobraban caro. Nos cobraban en ese entonces como, hablando en pesos mexicanos, yo creo que ahorita sería como unos 200 pesos. Aproximadamente 10 dólares más o menos por clase. 10 dólares, 10, 15 dólares en aquel entonces. Y recuerdo perfectamente al maestro. El maestro, este, él, las clases que eran, él nos estaba enseñando el verbo to be. Y yo no sabía ni por dónde era el verbo to be. No le veía ni pies ni cabeza. Yo no sabía qué era el verbo to be. No sabía qué significaba ser o estar. No sabía nada. Yo solamente veía al profesor. Aquí lo tengo en mi mente. Lo veía que tomaba un diccionario. Y se agarraba consultando su diccionario. Y escribía palabras en el pizarrón. Era todo lo que hacía en la clase. Y de esa manera eran, pues, las clases de inglés. Pero cuando no sabes nada, no puedes cuestionarte nada. Yo no me cuestionaba. Yo no, yo decía que era normal. Para mí era algo normal. Y al siguiente sábado ya fueron menos alumnos. Al siguiente sábado cada vez fueron menos. Total que yo fui como cuatro veces. Como un mes. Y ya éramos como la mitad del grupo. Menos de la mitad del grupo. Entonces el maestro, este, al último no sé si cerró el grupo. O no sé qué pasó. Y de repente me encontré con un compañero. Y le digo, oye, ¿y seguiste yendo a las clases de inglés con el maestro aquel? Y dice, no, fíjate que no. El grupo creo que se desintegró. No supe qué pasó. Pero ya nosotros vamos con una maestra. En su casa nos da clases. Y hasta allá vamos bien avanzados. Hay unos que van bien avanzados. Unos que ya hasta leen. Ya hacen traducciones o ya leen. Entonces yo así como que dije, wow, yo quiero eso. Yo quiero. Porque por primera vez como que le dio un sentido. Un sentido a para qué era el inglés. Para hablarlo. Para leer. Para hacer traducciones. Leer en inglés y traducir. Hablar. Yo dije, bueno, pues esto ya no está en palabras. Entonces yo quiero hacer eso. Quiero llegar a saber realmente. Entonces ya me interesó el inglés. Y fui con la maestra. La maestra, una maestra muy alta, muy blanca. La recuerdo perfectamente. Muy guapa. Por cierto, se llama Isabel Fernández. Si alguien le da clases todavía. Todavía ella trabaja. Entonces yo dije, wow, es una maestra, pues parece de Estados Unidos. Pero no. Era una maestra normal, mexicana. Entonces ella había estado en Estados Unidos mucho tiempo. Y ella sabía perfecto inglés. Entonces ahí llegamos. Ella nos daba clases en un cuarto de su casa. Lo acondicionó para darnos clases. Tenía mesitas. Mesitas pequeñas como de niños. Como para niños de kinder. Mesitas adaptadas. Sillas, mesas. Y tenía un pizarrón pequeño. Con gis. Entonces recuerdo perfectamente que ella tenía unos niños. Tenía una niña chiquita. Creo que la niña le gustaba comer gis. Le gustaba. No sé si los comía o no sé. Pero la maestra decía que Brenda se comía los gises. Realmente no sé si se los comía o no. Y yo, la verdad, estuve muy feliz ahí con ella. Éramos un pequeño grupo como de ocho. Como de ocho jovencillos, niños. Como entre de diez a trece, catorce años. Hacíamos traducciones pequeñas. Ella nos dictaba palabras en inglés. Primero, su metodología era muy sencilla. Era muy, era como que, era muy lúdica. Muy relajada la metodología. Nos ponía, tenía libros gruesos. Libros ilustrados de los que abres. Y se forma como, en papel, se forman como figuras. Como castillos. Como, no sé. No recuerdo. Montañas, paisajes, no sé. Y eran en inglés. Entonces, de allí ella nos leía algún cuentito. Nos contaba, traduciamos la historia. Entonces, le daba sentido a lo que estábamos leyendo. Y nos ponía a traducirlo. Nos ponía a leerlo en voz alta. Y ella nos auxiliaba en la pronunciación. Y al final, ella nos dictaba, por ejemplo, montaña. No nos decía en español. Nos decía en inglés. Nos decía mountain. Mountain. Y ya nosotros tenemos que escribir correctamente la palabra. Y de esa manera aprendíamos. Y después, nos calificábamos. Calificábamos el cuaderno del otro y así. Y recuerdo que era una metodología muy sencilla y muy práctica. De repente, cuando no nos... Simplemente no nos gustaba. No queríamos dar clases, perdón, en inglés. De repente, alguien decía. Yo no sé divisiones. ¿Cómo se hacen las divisiones? Y nos poníamos a repasar. Repasábamos matemáticas. Hacíamos cosas. Lo que nos daba en gana, prácticamente. Si pasaba el carro de las paletas. Comprábamos una paleta. No sé cómo les llaman en su país. Pero aquí en México son paletas de hielo. Una paleta, una nieve, un helado. Y así. Era muy... A veces nos daba la gana jugar fútbol. Y nos salíamos a la calle. Y jugábamos fútbol en la calle. Era algo muy relajado. Estuve con ella como unos... No recuerdo si fueron como cuatro o seis meses. Cinco meses. Pero íbamos tres veces por semana. Tres veces por semana. Y la verdad, el precio era muy barato. Era... Creo que pagábamos... Pagábamos por clase o por semana. No recuerdo. Pero incluso hasta con moneditas. Con moneditas acabalábamos para pagar. Porque era muy barato el precio. Y la maestra. Por cierto, le mando un saludo. Maestra Isabel Fernández. Por si me está viendo. O si me ve o no me ve. Yo le mando el saludo. Yo la recuerdo con mucho cariño. Y... Gracias a usted. Estoy donde estoy. Tengo mi trabajo como profesor de inglés. Y estoy... Es una... Pues ahora sí que es una profesión que me ha dado muchas satisfacciones. Me ha dado... Me ha dado mucho, la verdad. Y... Básicamente... Como que te quedan marcado las actitudes que te dejaron algunos maestros. ¿Sí? Entonces te quedan marcadas en ti. Y tú las transmites hacia otras personas. Porque ya es algo que... Es algo que tú te impregnas de otras personas. Y lo transmites. Hay un dicho que me gusta mucho. Que dice... Nadie da lo que no tiene. Entonces... Lo que tienes aquí es lo que das. Si no tienes aquí, no puedes dar. No puedes dar conocimiento. No puedes dar tu tiempo. No puedes dar... Algo que no tienes. Entonces... A mí me dejó muy marcado su actitud para con nosotros. La forma en que nunca tuvimos un regaño por su parte. No nos... No era así como una rígida de... No, no vayas al baño. No vayas a esto. No comas esto. No. Nosotros este... Era bastante relajada la actitud frente a nosotros. No puedo decir muy permisiva. Pero sí era dentro del marco del respeto. O sea, nos respetábamos también. No... Este... Nunca nos peleábamos con nuestros compañeros ni nada. Éramos como una pequeña familia. ¿Sí? Y entre nosotros nos reíamos. No teníamos miedo a pronunciar mal el inglés. A leer. No. Era todo muy... Era dentro de un ambiente muy relajado. Pero de respeto. De respeto común. Y eso fue como aprendí inglés. De esa manera. A los 12 años pienso que todavía es una edad donde se te pega muy bien. Lo que es este... Pues absorbes mucho. Tu cerebro todavía está muy fresco. Y... En la secundaria. Todavía en primer año de secundaria. Yo llegué a ser el número uno. O de los primeros en inglés. En segundo año también. Tercero también. Recuerdo que... Siempre los líderes del salón. Los... Como siempre hay... En todas las escuelas. En todos los grupos. Siempre hay los líderes. Los que son más peleoneros. Los que... Los que manejan del grupo. ¿Sí? Los líderes. Recuerdo que... Se llegaba a la clase de inglés. Y luego, luego se me juntaba uno por aquí. Y otro por acá. Y órale, pásamela. Y que dice aquí. Y que cae. Todo lo que dejaba el maestro en clase. Ellos se venían. O sea... Para que yo les dijera. Para que... Para que yo les ayudara. Entonces, de esa manera. Yo tenía un motivo para darme valer por ellos. Por los líderes del grupo. Y así fue. Siempre así fue. En toda mi secundaria. En toda mi prepa también. Así fue. Y en la universidad también. Y ya más adelante les comentaré. Cómo fue que... Cómo fue que... Que me hice maestro de inglés. Cómo fue que ya subí mis videos a YouTube. Y todo eso. Pero más que nada. Esa es mi experiencia. En el contacto que tuve con el inglés. Desde los 12 años. Y cómo... Desde ahí para acá. Ya no lo solté. Porque fue algo que... Pues siempre llevas inglés. Secundaria, prepa, universidad. Es algo que ya... Se te facilita todo. Te abre muchas puertas. ¿Sí? Bueno. Amigos. Dejen un comentario aquí. ¿Qué les pareció mi experiencia? Déjame tus experiencias. Me gustaría... Me gustaría leerlas. ¿Qué te pareció todo? Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.